Quiero mirarte En tus ojos tan solo un momento Quiero estrecharte entre mis brazos por última vez Desde hoy no habrá más citas escondidas Y en secreto te amaré con toda la vida Hoy es la última vez que nos amamos Solo un instante te veré y después nuestro adiós Desde hoy solo estarás en mi recuerdo Pero te juro mi amor, te olvidaré Amantes, amantes de escondidas Yo te recordaré toda la vida Amantes, amantes de escondidas Irás dentro de mí mientras yo vivas ¡Gracias! 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 A la vida Amantes, amantes A escondidas Nuestro secreto No tenemos salida